Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el jariceo ranchero Y arriba un clan Jalisco mi copa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su coreada los va a destetear Es el rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Oclan Es el rancho del aguaje cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando el jinete los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y es si el jinete se queda en vez de mojarse con unos 10 te les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el aguaje viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Buenos días o buenas tardes a toda mi gente Donde quiera que estén donde quiera se encuentren Pues ahora es un día que estamos muy contentos Vamos a hacerles ya este video aquí para todos ustedes Todos mis seguidores Nuestros nuevos seguidores Nuestros seguidores de muchos años Aquí estamos ahora con estos toros Que nos acaban de llegar ahorita Llegó el amigo de las guerras Llegó el billete americano Y llegó el renegado Estos toros ustedes los miraron jugar ahora en Pico Rivera Esports Arena El amigo de las guerras Pues ya lo miraron en muchas plazas de toros El año pasado Y este año también anduvo trabajando Ya decidí traérmelo para México Ya cumplió su tiempo en Estados Unidos En la gira 2020 Y en la gira 2021 Entonces ya trabajó mucho verdad El toro por allá en Estados Unidos Ahora le toca trabajar aquí en México Un dato muy importante Aquí está el sube pelayo sube Grabalo Gil Este es el sube pelayo sube Un dato importante Que se los queremos dar a conocer Es que el sube pelayo sube Y este torito blanco El billete americano Son hermanos de padre Los dos son hijos de Amagaster Entonces cuando Lalo me dijo eso Pues dije va a estar Va a estar bonito Tener a los dos hermanos Nunca me imaginé Que iba a estar el sube pelayo Y sube ahorita aquí Pero pues miren Aquí están los dos hermanitos El renegado Ustedes lo vieron jugar de grapa En Pico Rivera Esports Arena Y dos jugadas también Que tuvo mi amigo Lalo Martínez Por allá Una en Arizona Y otra en California Ahí jugó ese toro Las dos veces también de grapa Y otra de lazo Pero el toro su fuerte Es la grapa Es muy buena grapa Ese toro Entonces como casi no tengo ahorita Toros así de grapa Por eso decidí comprarle Ese toro a mi amigo Lalo El billete americano Es un torito Que yo lo tengo mucha fe Es hermanito Del sube pelayo sube Y estamos contentos Les vamos a presentar ahorita Los demás toros Que nos trajimos Que traíamos allá En la gira 2020 Y que también trabajaron En esta gira 2021 Algunas fechas Sacaron los compromisos Las primeras fechas Y ahorita ya les está tocando A los mexicanos Y otros toros nuevos Que traemos allá Muy contentos Enhorabuena Tenemos varios De los toros Que traíamos En la gira 2020 Y 2021 Vamos a ir a ver Los demás Vamos a bajar El amigo de las guerras Un torazo También el amigo De las guerras Y ahorita Seguimos hablando En el video Un abrazote fuerte A toda mi gente Y este video Lo quiero comenzar También diciendo La sangre de Dios Tiene poder Un abrazote A toda mi gente De verdad Se les quiere Y se les aprecia mucho Vámonos al rancho De abajo Con mucha presencia Y espectaculares Desde el rancho Del aguaje Cerca de Ocán De Navarro Tiene tumbando Ginete Los toros De arranque De Sergio Pelayo Ay que caray Que por poco Le quita la vida Al jinete Que en el ruedo De tanto reparo Sobre una caída Ay que caray Que elegante Se me da Dúntale Es que estamos Cortando un moño ¿El qué? Cortando un moño Para ponerle los toros No se le han puesto Estos tampoco Si 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 Carte Y luego como corto Le echaron Un hueso feo También a este No saben Echarle los toros Estos ya venían amarrados Esto si Carte Voy a descontar El toro Mira las cortadas Que me hicieron De lado a lado Mira Las cortadas Las cortadas Las cortadas Las cortadas Las cortadas Las cortadas No se le han puesto No se le brincó El jinete Y él no miró Estaba con la cara Llana De que ya No se le han puesto No se le han puesto Ya abre Chocho Ya saben, míralo Bueno, pues como les comenté de arriba Nos venimos al rancho de aquí de abajo Para seguir grabando los toros Aquí está este otro toro de los nuevos Que anduvo en la gira 20, 21 Y 20, 20 también Este se llama la mascota Un torito que trabaja mucho Y a todos ustedes ya lo conocen Es un toro muy cumplidor Y que siempre, siempre avienta Su más de 40 reparos el toro este Un toro que nos dejó Pues muchos momentos muy alegres En la gira 20, 20 Y en la gira 20, 21 también Esta es la mascota Vamos a ver los otros nuevos Allá están dos El billete americano Y el renegado Ya los miraron Ahorita bajamos al amigo de las guerras Pero bueno, le vamos a seguir con el que sigue Que es la La salsa secreta Mucha gente también no sabe esto La salsa secreta es Medio hermano De la salsa del patrón Aquí tengo tres medios hermanos Que es la salsa del patrón La salsa secreta Y la misma línea Son del mismo toro también De diferente madre Pero del mismo toro Esta es la salsa secreta Ya está listo Incluso lleva reto Ahora para la jugada que vamos a tener El día 8 de agosto En el relicario de Morelia Este toro lleva reto con un jinete Todos estos toros Se van a estrenar En el relicario de Morelia O quizás Los llevo también a Tecomanco Lima En Tecomanco Lima Los invitamos también Este sábado 17 de julio Vamos a estar presentes La salsa del patrón Contra Juanjo Palillo Y la salsa secreta Contra Abelillo de la estación Dos toros Que son hermanos Medios hermanos Junto con la misma línea también Entonces a lo mejor Ahí ya vamos a estar estrenando Algunos de estos toros Que nos llegaron De la Unión Americana Que estaban trabajando En la gira 2020 Y en la gira 2021 También Sacaron unas fechas De estos toros Y muy contentos Con el trabajo De estos toros Por ejemplo La monta Que le hizo este toro Charrito de la soledad De Puebla En la Garibaldi De Houston, Texas Que montononón La última Puebla Es el de la soledad Es el de la soledad Es el de la soledad La última vez que lo montó en Arizona, desobediente de la costa. La última vez que lo montó en Arizona, desobediente de la costa. La última vez que lo montó en Arizona, desobediente de la costa. La última vez que lo montó en Arizona, desobediente de la costa. Y yo pienso que también le vamos a hacer un reto al amigo de las guerras, yo creo. Vamos a ver. Bueno, la salsa del patrón, ya estaba el reto hecho. Iba Soñador de Morelia en él. Pero estuvimos hablando con Soñador de Morelia. Anda lastimado en las últimas dos montas que hizo ahora ahí en Santa María, California. Le montó a la orden del señor y le montó al trampitas. Anda desgarrado de una pierna y él me habló y me dijo, Don Sergio, de verdad siento que no voy a poder con el toro. El toro está muy fuerte. Entonces vamos a buscar otro muchacho que monte a la salsa del patrón ese día en el relicario de Morelia. Ando mirando eso a ver qué otro muchacho le ponemos, ¿verdad? Ese día en el relicario de Morelia, si Dios quiere, le vamos a brindar un espectáculo. Pero señor espectáculo, les voy a brindar primeramente a Dios ese día. Van a ser 22 toros, van como nueve retos, ya si pongo también el amigo de las guerras. Y las bandas que van a estar también presentes ese día, la banda Brava, una bandononona que trae muy, muy buenas canciones. La banda La Misteriosa de Oaxaca, un bandononón. Y había otro grupo musical que iba a estar ese día también, pero vamos a hacer unos cambios ahí. Les tenemos una sorpresa muy buena a la gente de Morelia. Estamos entre dos bandas muy grandes y uno o un artista también. Vamos a ver con cuál se cierra el trato. Pero les prometo que ese día el relicario de Morelia va a rugir. No van a gritar, va a rugir la gente ese día, si Dios quiere. Con esas montas que nos vamos a aventar ahí, con ese espectáculo, con ese bailazo, con todo, si Dios quiere. Y bueno, esta es la salsa secreta. Ya hablábamos de la salsa secreta, el reto que tiene en Tecomanco, Lima. Que si Dios quiere también lo van a ver ahí en el relicario de Morelia. Los que son hermanos, la salsa secreta, la salsa del patrón y la misma línea. Son hermanos, el billete americano y sube, pela y sube. El siguiente toro de los que llegaron es este. Se llama la saliva del diablo, 100% mexicano. Este toro también lo estarán mirando ahí en el relicario de Morelia, si Dios quiere. Este toro yo se lo compré al mismo muchacho que le compré el mismo cielo. Le compré el cielito lindo. Le compré el son de la negra. Y le compré este, la saliva del diablo. Un muchacho que ha estado sacando muy buenos animalitos. Le quiero mandar un saludo a Juanito, hasta Chicago, Illinois, al señor padre, a Don Salvador. Hasta Celaya, Guanajuato. Un abrazote a mi gente de Rancho El Rodeo. Saben que se les estima y se les aprecia mucho aquí. Y siempre les voy a agradecer que me den la prioridad a Rancho El Aguaje. Son personas con las que yo tengo trabajando muchos años. Y que cada que sacan un torito bueno, al primero que me hablan es a mí. Entonces, pues, ¿con qué les pago eso? ¿Verdad? Imagínense, si arriman más personas a querérselos comprar. Y dicen, discúlpenos, pero nosotros tenemos compromiso ya con Don Sergio. Y, pues, ¿con qué les pago eso? Eso para mí. La lealtad vale oro para mí. Gracias, Juanito. Un abrazo fuerte. Dios te veniga siempre, Juanito. Un abrazote hasta Chicago, Illinois. A ti y a tu familia. Bueno, este torito también lo van a ver ahí. 100% mexicanito. Y muy buen toro, ¿eh? Muy buen toro. Lo van a ver trabajar. El toro que sigue, que andaba en la gira 2020 y 2021. Este, este, la etiqueta negra. Un toro que nos ha trabajado muy bien, ha hecho su trabajo muy bien. También lo estarán mirando muy probablemente ahí en Tecomán, Colima. Es uno de los toros que nos llegó más lastimado, más delgado. Es un toro que se está recuperando favorablemente muy bien. Va recio. Ya tienen como un mes aquí. Llegaron los toros, los toros prestados. Decían algunos que eran toros prestados. Entonces, pues, si son toros prestados, pues, ¿qué están haciendo aquí en el rancho? Es lo que me pregunto yo. O a lo mejor ellos me prestaron el dinero para yo pagarlos. Y a lo mejor les debo el dinero a ellos. No sé cómo está la cosa ahí. Pero bueno, esos que dicen que traemos los toros prestados allá en la gira. Pues, que nos digan. A lo mejor de alguna manera nos hicieron llegar a algún depósito, ¿verdad? Y les debemos ese dinerito. Entonces, pues, para pagarles, para no deberles eso. Pero bueno, aquí están los toros prestados. Que decían que eran prestados. La salsa secreta. Decían que era un toro que Don Tino Martínez traía muy fuerte en la PBR. Y que cómo era posible que yo lo trajera. O que me lo hubieran vendido a mí para el jaripeo. Lo mismo decían de la salsa del patrón. Lo mismo decían de la misma línea. Y así. Chalala, chalala. Pero igual yo sé que son personas. Como yo sé que hay muchísimas personas que me quieren y que me aprecian. También sé que son muy poquitos, dos, tres. Que, pues, a lo mejor les incomoda. Pues, les incomoda el ver que la gente me quiera. ¿Verdad? Yo pienso que es la palabra correcta. Les incomoda el ver que la gente me quiera y que me apoye tanto mi gente hermosa. La verdad. Como yo les he dicho siempre, yo estoy muy agradecido con Dios. Con mi familia y con todos ustedes. Sin todos y cada uno de ustedes, yo no sería lo que soy. Yo estoy eternamente agradecido con mi gente. Por eso, todos los jaripeos. A mí no me importa estar ahí dos, tres, cuatro horas, lo que sea, tomándome fotos con todos ustedes. Y tratar de siempre brindarles un buen espectáculo. ¿Verdad? Hay veces que las cosas salen un poquito de las manos. Los jinetes no van en su día. Desgraciadamente. Hemos estado escuchando últimamente a los muchachos, a los mismos jinetes que están allá en Estados Unidos. Que, pues, ellos nos dicen, pues, traen toros muy buenos. Y la verdad, pues, no cualquiera, no cualquiera le monta a sus toros. Entonces, pues, yo siempre lo que trato es de brindarles un muy buen espectáculo a todos ustedes. A toda mi gente que son mi público. Desde hace 20 años. Los que sean desde hace 15 años. Los que sean desde hace 10 años. Los que sean desde hace 5 años. Los que sean de ayer y los que sean de ahorita en adelante. Se les quiere igual. Y de verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Que estén aquí apoyando a Rancho Laguaje. Y a mi persona. Bueno, aquí está la etiqueta negra. El que sigue es... El que sigue es el amigo de las guerras. Este está recién bajadito. Bueno, le pusieron un arete que... Que no traía ese arete. Ese arete blanco dice pelayo. Yo pienso que eso es obra de mi amigo Miguel Martínez. De los demonios apretalados. Yo, bueno, yo le digo los transportes endemoniados. Ese Miguel, una chulada de amigo. Y se los recomiendo a todos los ganaderos. Para que les transporte su ganado de Estados Unidos a México. Los transportes endemoniados. Le digo yo a mi amigo Miguel. Un abrazote Miguel Martínez. Hasta donde estés. Hasta Patterson, California. Sabes que se te estima mucho, viejón. Y aquí estamos a la orden. Y gracias por todo el apoyo que nos has brindado a Rancho Laguaje. Todos los transportes que nos has hecho. Desde California hasta aquí hasta el rancho. Estamos muy agradecidos contigo. Este toro acaba de llegar ahorita. Ahorita me lo entregó mi amigo Miguel Martínez. De los demonios apretalados. Y estamos muy contentos con la llegada de este toro. El amigo de las guerras. Mucha gente ya lo conoce. Sabe lo que es este toro. Y estamos muy contentos. Y aquí está el medio hermano. De la salsa del patrón. Y de la salsa secreta. La misma línea. También un torazo. Esperando su debut ya no más. No sabemos si en Tecomán. O el domingo 18 también vamos a estar presentes en Ciudad Guzmán, Jalisco. En la Plaza de Toros. El Rodeo se llama. El 17 en Tecomán, Colima. Y el domingo 18 en Ciudad Guzmán, Jalisco. En el Rodeo se llama esa Plaza de Toros. Está en el mero centro de Ciudad Guzmán. Y el domingo 18 pues también estamos en Grisley, California. Con la empresa de mi amigo Julio Burgos. También un elenco musical muy fuerte en Grisley, California. Nos vemos para toda la gente que está cerca de ahí alrededor de Sacramento, Colusa. Aquellos alrededores de Corning, Redings, por allá. Vamos a estar en Grisley, California. El domingo 18 ahí nos vemos si Dios quiere. Yo pienso que voy a tener una tarea media fuertecita yo para cumplir esas fechas. Pero vamos a lograrlo si Dios quiere. Son ocho que ya les enseñamos. El billete americano, el renegado, la mascota, la salsa secreta, la saliva del diablo mexicanito, la etiqueta negra, el amigo de las guerras, la misma línea y falta el miserable. El miserable está acá. Ese es otro de los nuevos también que anduvo en la gira 2020 y en la gira 2021. También un torazo que también hace muy bien su trabajo. Son nueve toros que no se han estrenado aquí en el rancho. Son nueve toros que próximamente estarán mirando trabajar. Aquí pues hay dos hijos del alma negra. Está el hijo de la motosierra. Está el hijo del nuevo amigo. Aquellos son hijos del dólar y del mensajero de los dioses. Acá está otro hijo del dólar. Acá está un hijo del cabrito. De esos ya venía cargada la vaca. Unas vacas que le compré yo a mi compadre Pedro Guzmán de Rancho El Capire. Le quiero mandar un saludote y un abrazo fuerte a mi compa Pedro Guzmán de Rancho El Capire. A él y a toda su familia, a sus hijos, a Abelino, a Pedrito, a mi comadre, a todos. Dios nos los bendiga siempre. Y gracias por todo el apoyo, compa Pedro. A ver, bueno, vamos a ver el miserable. ¿Lo alcanzas a grabar de aquí de arriba, Gil? Ok, pues ahí están ya los nueve toros recién llegados. Recién llegados tres. Ya habían llegado otros cinco, seis. Ya habían llegado hace como un mes. Como un mes más o menos que llegaron, ¿eh, Tigre? Los otros, mes, mes y medio. Es como un mes, mes pasadito. Pero para la jugada del Relicario de Morelia, para la jugada de Ciudad Guzmán y para la jugada de Tecomán Colima. Si Dios quiere ya van a estar buenos los toros y pues esperar ver a mi público ahí en Colima, en Ciudad Guzmán, en el Relicario de Morelia. El 8 de agosto, no se les olvide. Y también el 18 de julio también vamos a estar en Grilly, California. Que no se les olvide a toda la gente de por allá. Un abrazote fuerte a todos. Dios me los bendiga. Gracias por todo el apoyo. Próximamente yo pienso que les vamos a otra caladita a los becerros. Ya tenemos rato que no nos aventamos una cala. Nos vamos a aventar a otra cala. Y vamos a ver a ver cómo siguen trabajando. Nos vamos a ir a la hacienda también unos días más. Ahorita tuvimos un break de 15 días. Lo voy a aprovechar para hacerle videos a todos ustedes. Entonces, quiero ir a ver también las grillitas nuevas que hay en la hacienda, que no he mirado. Quiero ir a caminar un rato en las mulas, en los machos, para allá. Y andar a gusto con mi gente allá de la hacienda. Si se puede, hasta echarnos un venadito, por qué no, ¿verdad? Un abrazote fuerte a todos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por todo el apoyo, mi gente. Muchísimas gracias por todo ese cariño que me tienen. Con nada les pago, de verdad. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos. Y la sangre de Dios tiene poder. Que si el cinete se queda, en vez de enojarte con unos billetes, les premia su espeso.